Estamos en el primer hotel Cápsula de Euskadi y quién mejor para acompañarnos, Íñigo Arracha León, que tú eres director de Sierra Salvada Babel. Eso es, eso es. Pues sí, hemos abierto aquí el primer alojamiento de Euskadi. Y entonces, bueno, pues tenemos dos burbujas, como podéis ver. Esta es Suababol y luego tenemos Urababol, ¿no? Entonces está todo ambientado en esos dos elementos de la naturaleza. Esto, como podéis ver, pues va todo así en tonos caldera, emulando al fuego. Y después iremos a la otra, que es Urababol, que está todo con tonos más blancos, azules y un poco emulando al agua. Claro, porque lo bonito de todo esto es que es completamente amplio. Se ve el cielo. Eso es, es una cápsula totalmente transparente y entonces, bueno, pues tú estás viendo todas las vistas. Ahora está de noche, ¿no? Pero bueno, luego durante el día se ve toda la sierra, que aquí es espectacular. Tenemos también el telescopio para por la noche poder ver las estrellas. Para los más expertos. Ani, tú te verías en esta camita, que sí, en pareja, porque esto es un ruido de pareja. Yo me vería, pero claro, tengo una pregunta, que no sé si lo habéis dicho, porque estaba escuchándoos, pero se me va de vez en cuando la conexión. Claro, tú ves todo lo de fuera, la pregunta es, ¿desde fuera te ven a ti? Porque, hombre, si estás, claro, en pareja, yo qué sé, qué sé yo, qué tal, qué cual. No, no, no. No, ahora estamos en la inauguración y por eso ves tanta gente. Está toda la gente, pero cada bruja está en su parcelada privada totalmente, entonces realmente tú tienes la intimidad total y hemos jugado mucho con no perder vistas, pero sí asegurar esa intimidad. Claro, intimidad, Ani, que ahora mismo la vamos a romper, porque vamos a salir, Ani, a la inauguración. Ahora va a venir un momento muy mágico en este programa, Ani. Íñigo, acompáñame, porque tenemos que ir un momento a la zona de vacío, porque tenemos que cruzar esta puerta, que es un poco como cuando en casa envolvemos los filetes en vacío, pues hay que salir para poder quitar el oxígeno y que el aire no se vaya de la burbuja. Eso es. Pasaríamos, Íñigo, por aquí, porque queremos enseñarte la por fuera. Pasa, Íñigo, conmigo, Dani, el cámara se va a quedar fuera, ahora pasamos. Este es un poco el vacío, Ani, que nos quedamos aquí y cuando se cierra una puerta, se abriría la otra. Ahora la abrimos, que va para afuera y ahí saldríamos. Ya ves, Ani, que esto es, vamos, que te quedas envuelto al vacío. Pero bueno, ahora saldríamos aquí fuera y ahora sí que podríamos apreciar. Cuéntame. Es que no hago más que mirarte el pelo, porque me habían dicho que ibas a parecer rubio platino y, claro, se me van los ojos al cambio de look. Fíjate lo que te digo. Es que, solo voy a decir una cosa, en la reunión que hemos tenido, pues del trabajo, de eso a las 12 del mediodía, me han visto en la peluquería, bueno, haciéndome las mechas, que eso era una fiesta. Pero bueno, pa' fiesta la que tenemos aquí, Íñigo, porque ahora mismo estamos aquí, pues en el mejor momento, ¿no? En el picoteo. Eso, eso, ya estamos empezando un poco con todo. Tenemos aquí a todos, amigos y familiares que han venido. Y luego eso, también aquí en el exterior, que ahora lo veremos más en Urabable, pues las dos burbujas tienen jacuzzi fuera y ducha, también de agua caliente y agua fría, para ponerlo a adecuar. Hombre, Ani, fíjate la burbuja como es. Es que impresiona. La ves aquí desde Íñigo, desde fuera, y impresiona. Qué pasada. Me encanta, ¿eh? Sí, sí, sí. Entiendo, Íñigo, que claro, y Manuel, por el trabajo fantástico que está realizando, como todos los días por otra parte, pues no sé, una nochecita así de regalo y que pueda yo acompañarle, no estaría de más. Eso te iba a decir, Ani, porque yo pareja no tengo, entonces, claro, aquí hay que venir con pareja, que es la magia. Tú y yo nos lo pasaríamos bien viendo. Reírnos nos vamos a reír. Eso es, pero bueno, realmente sí que es verdad que incita mucho a las parejas, pero bueno, aquí está, todo el mundo es bienvenido, si quieres venir con amigos, familiares, a pasar un buen día. Pues claro, es que las vistas de verdad que son preciosas, porque te iba a decir, Ani, ahora vamos a hacer un giro de cámara subjetivo para que veáis esta otra burbuja que es aún más grande todavía. Sí, esta es Urabable, bueno, son un poco diferentes, porque la otra, como hemos visto, tenía como tres espacios, pero en esta es una única más grande, también tiene fuera el jacuzzi, la ducha. Claro, es que esto es precioso. Ani, pero mira, vamos a acercarnos, Íñigo, al jacuzzi para que veas que esto, de verdad, aquí, al jacuzzi, con la burbujita, mira, te ponemos la burbujita. Yo no me voy a meter, Ani, que hace un poco fresquito, oye, pero mira, mira, con las burbujitas, el jacuzzi, la luz, en plena naturaleza. Pero da igual que hoy haga fresquito, porque esto en invierno va a estar acondicionado con el aire, o sea, con el agua caliente, eso es, así que... ¡Qué maravilla! Ahora frío incluso, justo incluso más, para... Ani, tú y yo nos pedimos esa habitación, yo ya voy avisando, vamos reservando por la web y nos cogemos aquella, que fíjate qué vistas, es que Ani, tú y yo allí, viendo las estrellas, yo me puedo volver loco, también te lo digo, y Ani tendría que cerrar la puerta, porque aquí se arma la de Cristo, pero bueno. Oye, a ver, oigas eso así, Manuel Arevalía, a ver si van a pensar, yo qué sé, que me encanta, me encanta, o sea, estoy cerrando el fin de semana, fíjate lo que te digo. Tú vete planeando, Ani, busca hueco en tu cita, que... Bueno, aquí tú antes has dicho que con libros te valía, ¿no? Pues aquí tú lees y yo me baño y ya está, y Ani nos atiende perfectamente. Hay tiempo para todo y eso, aquí como podéis ver es totalmente transparente y desde adentro haga el tiempo que haga, también tienen calefacción, aire acondicionado, así que estás estupendamente. Esto es una maravilla. Y sin perder las vistas. Pues, Ani, ¿sabes qué te iba a decir? Que como estamos en la inauguración, qué mejor para despedir este directo, Íñigo, que cogiendo un poquito, mira, aquí tenemos un poquito de comidita, unos nachos, pues mira, te cojo un nacho, Ani, con un poquito de guacamole, millas que el Íñigo, pues bueno, a ver, nos ha abierto un mundo de maravillas que vamos a vivir. Eso es. En que honor, Ani. Nada, nada, qué contento estás hoy, Eimanol, vaya directo bueno te ha tocado. Os espero a todos aquí en... Eso es. Hombre, yo solo digo los buenos, hay que decirlo, pero bueno, millas que el Íñigo, vamos a venir seguro, Ani, tú y yo, ya verás, vete buscando, vete buscando. Gracias, Íñigo, estaremos por allí, pero todo lo que pasa en el Hotel Burbuja se queda en el Hotel Burbuja que se acaba de inaugurar, como estamos viendo hoy en Árabe, el primer Hotel Burbuja de Euskadi. Gracias.